¡Ja, ja, 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 ja! Ella es mi loba, la que un beso me roba La quiero tener toda, está lista pa' la morda Ella es mi loba, la que un beso me roba La quiero tener toda, está lista pa' la morda Se me convierte en loba en los stories sin luna llena Siempre en esta pelea me adelanta la puente cena Siempre quiere comer su cena, con su cara tú me devora Mi la zona a cualquier hora, loba exploradora Lista pa' la mora, nadie la controla Ella siempre anda ready y abusadora No se va a quedar soltera conmigo hasta señora Ella es mi loba, la que un peso me roba La quiero tener toda, está lista pa' la joda Ella es mi loba, la que un peso me roba La quiero tener toda, está lista pa' la joda La quiero tener y darle más placer Por como ella me besa, es que quiere también Yo no quiero esperar tiempo desperdiciar Que ella me provoca cada día más y más Porque está bien chula y como lo va a mi abullar Se le nota que yo soy quien es su vela no sabe Cuando a ella la visito siempre le doy su besito Porque de eso no se olvida, en el destino está escrito Porque ya la voy a amar y no la voy a olvidar Te quiero tener todita junto con otro final En la oscuridad y contigo a solos en la tensidad Tú me dejó, dime, me abrázame Róbame un beso, te lo estoy pa' ti Ya te amo y le estoy Ella es mi loba, la que un peso me roba La quiero tener toda, está lista pa' la joda Ella es mi loba, la que un peso me roba La quiero tener toda, está lista pa' la joda Yeah, yeah, yeah Con suey y gol-mad JW No propio record No rock ochentre Hard up of music Ciclo Bebe suita Personal No propio record No, no ser en el beat En el beat Ciclo No Loas Mi loas